¿Cómo era? ¿Johnny Kennedy? ¿Cómo se conoce? Roberto Kennedy, Roberto Kennedy I'm marrying you, Johannes, and you talk ¿Qué president of the United States? I got a wall that night I got a wall that night I got a wall that night Over you I'm not too shy I'm falling in love I'm not your love and your grace Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on You're gonna be leaving me in just a moment I got a wall that night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!